Durante el pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha registró 124 fallecidos en Guadalajara frente a los 159 de 2019, es decir, un 22% menos. Así se desprende de los datos difundidos por el Tribunal a tenor de la estadística de los registros civiles de las cabeceras de partidos judiciales y una buena parte de las agrupaciones y juzgados de paz, si bien restan algunos datos por enviar que se irán incorporando al expediente. De las 124 licencias de enterramiento solicitadas en mayo en la provincia, 39 de ellas, es decir, un 31,5%, lo hicieron por coronavirus o causa compatible. No obstante, si nos centramos en los datos aportados por el Tribunal para Guadalajara Capital, el pasado mes se registraron 116 licencias de enterramiento, es decir, un 152% más que en mayo de 2019. Con todo, la mortalidad se reduce en la provincia respecto a los dos meses anteriores. En marzo se registraron 339 fallecimientos y en abril 381. En total, durante estos tres meses, Guadalajara suma 844 fallecidos, de los que 516 fueron por coronavirus o causas compatibles con él.